bienvenidos yo soy mirián y esto es con acento andaluz y hoy os traigo una cosa súper chula que me ha encantado porque yo voy a la tienda las que tiene un montón de cositas guay cosmética natural con un aroma que te atrae y me tiene enamorado y digo esto que es un esfoliante súper chulo que huele muy bien y digo estos son exquisitos yo lo puedo hacer también y he traído la fórmula para poder hacerlo prácticamente iguales que lo de las iguales vamos al lío aceite necesitaremos aceite de ricino y un aceite yo voy a poner aceite de almendra pero vale cualquier aceite de yoyo va de oliva de girasol y necesitaremos azúcar es importante porque es un esfoliante de azúcar un cacharrito para poner el azúcar y unos botecitos para meterlo dentro así tengo mis guantes y esto está higienizado cojo la medida del cacharrito que vamos a usar así usaremos una cucharita de aceite de ricino y una cucharita de aceite de almendra y lo movemos a ver si lo voy a acercar como veis la textura así es ya espesita y densa que ocurre si no tengo aceite de ricino le podemos echar aceite de coco pero intenta que quede muy espeso porque cuando hace calor el aceite de coco se empieza a derretir y luego puede arruinar el invento este aceite siempre es denso ya sabeis una cucharita pequeña de aceite de ricino y una cucharita pequeña de cualquier otro aceite y ahora le voy a echar colorante el colorante es completamente opcional solo es para que quede bonito a la vista este voy a utilizar el rojo así queda queda muy bien el color es muy suavito ahora le vamos a echar aceite esencial o aroma en este caso yo le voy a echar menta menta solo le vamos a echar 3 vamos a rellenar el cacharrito perfecto hagamos otro esta vez voy a utilizar un cacharrito más grande así que llenamos esto le vamos a echar una cucharadita de aceite de ricino una de almendras dulce vamos a mover me gusta este cacao porque tiene muchísimo aroma chocolate pero si no tenéis puede utilizar otro tipo de cacao no es necesario que sea este pero este está muy bien vamos a echar un poquito y tengo aquí canela esta canela la que tengo es en rama así que la voy a moler con el molinillo que tengo o un mortero el que no tiene molinillo para que la hacer la polvo si tenéis canela en polvo pues mejor un poquito de canela va quedando así la canela y el cacao vamos a mover vamos a envasarlo y aquí está envasado huele a cacao y huele de maravilla he pensado que si es bueno para los labios también tiene que servir para la piel vamos a probar con un esfoliante de cojo un vasito de azúcar así una cucharada que ya sabéis que podéis cambiarlo por el de coco y en este caso aceite de almendra vamos a dejar y voy a dar aquí y y Y así ha quedado. Vamos a probarlo con la otra mano. A ver qué tal. Cojo un poquito. Aquí está mi mano. Ay, madre mía, qué bien deja la mano. Si es que me ha dejado la mano estupenda. Espero que os haya gustado muchísimo esta receta. Con estos ingredientes naturales protegemos el labio. Y todos quedan un labio precioso. Habéis dado cuenta que también servía para esfoliar las manos. Y que podemos ponerle el aroma que queramos. La fragancia que nos guste más. Esto es un invento. Hasta pronto. Chao.